Ay que culero, si era bailando que me pisara los piches, callos cabrón Le dio al mismo callos cinco veces Apláunale, no sean gachos A ver, a ver, ey, ey, a donde va A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, ey, 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 me sigues tu mi amor A donde, a donde va a salir la chica Eh, anda fracturado de la rodilla ¿Cuál puede pich, pedo? Si se me ha fracturado de la rodilla, yo estoy bien apretadita Venga, jaja, jaja, tú mi amor, ven Venga, que la chica, tú papi, vente No hombre, la riega el huevo Me hice cuenta, Paulipas, tú de dónde eres, mi amor Estamos viendo Ok, esa no es cuando sí Ándale, viene, tra madre Déjale que tono lente Pero aplauden, chicos, eh, aplausos fuertes A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vámonos ¡Los y haz mamón! ¡Lendigo enano de Blancanieves! ¡Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí viene, ahí viene, ahí viene Pelearán más cara contra bikini A ver, a ver, a ver, ese aplauso ¡Ese aplauso! ¡Que se escuche! No hay ninguno que te haya quebrado ¿No ves? Señoras, entre sus mochilas ¿No te ven por ahí mi tacitina? es que viene rosado ay Dios mío ni por ser mi parisano a ver aquí que viene ahora el hijo de Mario al malo a ver ándeles espérate espérate eso en mi rancho arriada mulas que no me agarre un médico wey jajajajajajajaja mandale DJ ponela de su no el sigue mijo el sigue a poco ponela de su ponela de su ponela de su así movido para que no se ahorita ahora el público la clave viene viene Y la cosa es buena Y la cosa es buena Y muéstrales que sí puede Y la cosa es buena Dije que voy a bailar las que yo quiera Ya sabe lo que a mí me gusta Y si él es salvadoreño, se va a xingar Ay, comadre Pinche chica de mía dependiendo me la hubiera dejado No le dejó ni madres Vámonos No le dejó ni madres No le dejó ni juzgado No le dejó ni juzgado Ay, comadre El salvador, el salvador Drojera, vamos Vamos A ver Me gusta el aplauso Te aplaudí también Para todo Que me acaba de enamorar En la rosa de Guadalupe De seguro le pediste que se me cayera el chile Gracias mi amor Esta noche quiero que me mates a pedos Para morir que de onda Le falta uno Pero ponle una perrona O sea ya sabes lo que hice O cumbia o algo Pero resulta que con el chingada computadora Que traes ahora no trae nada Ves que tenemos el ambientazo No hombre me caigo Te da dos computadoras y vale pa' pura riata Hijo de si los hijos tanto Llévatelo que ya se está agarrando aire Fuerte el aplauso para Mario Almada Pero después de muerto Que culera con razón Querías que yo pagara el plato Me tocaron todos bien culeros Gracias Si yo estoy fea Imagínate esto Dicen Quítate que ahí te voy Viene Ah todavía te vas a poner de acuerdo Con el mendigo Pitu fue ese Si era bailada wey no cantada Oye me la cantó al oído Se la sabe completa culero Oye ese parece que le iban picando el noyó No hombre Parecía que llevaba un mendigo dentro Y metió en el fundillo Vente Vente ¿Algún otro? Ven Tú único Eso Chingonesa Mira Perecen más Pero con eso te conformas A ver Mira nomás Quien es la dueña de este muñeco Quien Quien ¿Quien comoda? ¿Eh? La dueña de este muñeco ¿Eh? ¿Qué cuñón? Eso 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 Viene 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 Su peñeño Su peñeño Eso Eso A ver El aplauso Que se escuche Bien 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 Se le salió un huevo Se le salió un huevo A mi compadre Otra y bonita Se me va a quedar muy bien A tu gero Que cule Algo Entró allá atrás Y me dice Deja ahorita Vamos a hacer una rifa A ver O vas a bailar Oye Hasta ahorita El muñeco El muñeco El muñeco Va a ganar ¿Quieres ¿Quieres Este ¿Cómo se llama? Desbancar Al muñeco Otra bailadita Fíjate lo que hizo Él Así es que A ver Miene Si no la levantas Ella te levanta A ver Quiere desbancar Al suzo Dicho Muñeco No te hernias Papi Si no te hernias Conmigo Puto A ver Viene Viene como los perritos Y en asustado Vamos Viene como los perritos Amplausos fuerte Te faltó la cargada Te faltó la cargada Mi amor No Ella sí te puede A ti Yo sí lo cargo Pero a mí Oh my day Alguien que quiera La cosa es que me carguen Alguien que quiera A ver Vente muñequín Vamos a ver Quien gana esta noche Vente Mi amor Va a ser Trae No pero él fue el que bailó Usted cállese Usted que de gacha Ni picha De a favor Deja voy por el sinitón A ver A ver si es cierto Órale hijo de mí Échenelo Véngase pa' acá ¿Está lastimando? Yo también Te voy a lastimar El fundillo No hay pena Véngase ¿Cómo la vamos a retar? ¡Curero! ¡Curero! ¡Oye! ¡Curero! ¡Curero! Que ahí se le acaban De hacer la circuncisión Sí, pero se equivocaron Se le hicieron muy arriba Bueno A ver Vamos a ver Quienes son el ganador De esta noche A ver Con el que da legalización Véngase A ver Dios mío ¡Véngase! Usted venga Se le ponete o no No le va a rodar A ver Ustedes putos No se mimaron Cabrones A ver Acá viene el otro Bocosante también Bueno Con sus aplausos Vamos a nombrar El ganador Sí A ver Tu rega Pero tu regarrote Cabrón Vamos viendo A ver Quien va a ser El ganador De esta noche Que bailó Con la quinceñera Amplausos Para el número uno El número dos El número tres El número cuatro W W A la chica Papi Yo te voy a dar Tu regalo ¿No es? Y el ganador De esta noche ¡Muy bien cabrón! ¡Muy bien cabrón! Mi amor Mi amor Yo te voy a dar Tu regalo Más nochecita Mi amor ¿Ok? Vaya con Dios Mijo Corre la china Llegó Rosalindo Ahí anda Rosalindo Y bueno Vamos a continuar Y bueno vamos a continuar Ay yo Mijo Ay ya no Bien Bueno gracias Salud Ahora sí Nos quedamos Y seguimos Con Lola Pero Lola La grande Cabrón Fuerte el aplauso Ay Dios Anda Sáquen esos dólares Esos dólares Adornado Há Abbot Ay Adornado